hola muy buenas a todos aquí jc roca en un nuevo vídeo para el canal estamos de vuelta en el king of avalon y bueno pues hoy a diferencia de los otros vídeos que siempre hago pues como saben hoy es el lo que es la incursión del reino bueno este que está en llamas pues nada nomás lo quemé así me asustó una luz aquí que apareció bueno ese pues lo quemé nada más pues para más o menos ir comprobando pues que las estadísticas que tenía y a ver si tenía todo en orden bueno con lo que yo voy a ir a atacar no miren para empezar hay varias cosas que quiero aclarar antes de empezar el vídeo no o sea antes de empezar a atacar una es que voy a activar esto ok esto dura media hora también sí porque desde ahorita porque bueno estas dos habilidades pues una aumenta la capacidad de marcha y la otra pues que es esta pues ahí lo pueden ver no hay necesidad de que yo lo leo este bueno pues son útiles en lo que sería ahora mismo lo que sería pues la guerra otra cosa es pues que lo malo que estoy grabando muy noche y es que es muy tarde o sea es mucha diferencia de lo que yo me tarde de lo que sería el reinicio por estar trabajando entonces quiere decir perdón que eructo que no va a haber muchos castillos hacia los cuales atacar o sea porque ya muchos van a tener escudo en otros pues ya les habrán quitado las tropas otros los recursos entonces más o menos este vídeo va a ser un poco distinto a los demás por el simple hecho que no me voy a estar hablando tanto lo único que si tengo activo son los sonidos o sea porque los sonidos son muy importantes por si alguien se des del transporte cerca de mí o escucho alguna marcha que viene de lejos así que me están atacando entonces por eso es que los tengo activos es muy innecesario siempre los sonidos la música pues la quito porque siempre como que me interrumpe un poco también otra cosa es de que si escuchan esto es porque tengo unas tostitos y tengo hambre entonces ocupo comer un poco y pues si escuchan como eso no es si se escuche pero en fin es la tostito rompiéndose pues que estoy comiendo ok como ahora mismo entonces para no alargar más pues bueno voy a ir empezando este pues el contador media hora pues para no alargar tanto el vídeo no o sea para que más o menos me indique en mi marcha ya las tengo lista todo tengo listo vivo activo creo que nada me falta creo bueno ahora sí aquí tengo ya algunas marcas donde están estos los marcados 885 885 voy a ir primero a lo que sería aquí no sé ni a quién marqué la verdad ok a ver vamos a como de que no puedo como que no por qué no sólo si ya registrar los últimos dos días oye qué qué tipo de evento es este si o sea 886 es este no o sea 886 si exacto bueno tú no tú no tú no que que la verdad no sé qué está pasando no me deja unirme ah aquí está ahora sí vaya ahí está no sé por qué no me dejaba pero bueno en fin ahora sí atacar como les decía es un vídeo distinto no voy a estar hablando mucho la verdad porque un tipo de ok vamos a ponerlo aquí vamos a ver el reporte vaya ven es a lo que me refiero o sea tiene recursos pero o sea nada o sea si este ya está saqueado pues entonces quiere decir que los demás también no va a haber necesidad de ah bueno vaya cállate a ver marcha 2 arqueros infantería ahí está jorle y alterador de marcha ahí está y pues bye bye o sea tú pillas si no me creen pues ahí está victoria entonces bueno ya tengo todos los puntos no sé si me llega a atacar a alguien la verdad la verdad es un poco indiferente porque y bueno pues de esto se trata el evento no o sea bueno tú también tienes no sé ni que tengo pero yo tengo ataque sería lo mismo arqueros le aceleramos y boom ahorita no que me salga que perdí pero en fin o sea como les digo es esto esto irá así o sea muchos están conectados están viendo ahorita pues como esos compañeros están pillando no o sea por lo que seré yo el único peligro que siempre uno tiene en lo que son estos eventos es cuando exploras porque cuando exploras tú no puedes teletransportarte o hacer otra cosa entonces al fin y al cabo pues es como que mucho riesgo eso a ver eso también está mal lo que estoy haciendo pero oh vaya por dios tú también tienes entonces te vamos a atacar igual aquí está eh qué pasó vaya por dios que se me reinicia esto pero bueno tú también como te para mí que era un hacker qué hijos de tu madre me regresó me han regresado pero lo que él no sabe es que yo puedo regresar o sea yo voy a atacar al que estaba atacando a mí a mí no me quita nada o sea no sé quién me regresó quién fue la rata fue esta rata si me pongo aquí ahí está pero ahora me cuesta 3 es que ese es el problema o sea que cada vez como tú te teletransportas a un nuevo reino te cuesta más teletransportes primero son 2 luego 3 después 4 y así 5 entonces bueno dale dale copa pum 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 a mí nadie me quita kills yo quiero mis kills y quiero mis recursos no sé ni cuántos recursos tienes la verdad bueno haremos una retirada táctica como siempre ah no no puedo ahorita mmm bueno voy a ir a voy a ir viendo lo que sería pues quién era este a ver quiero verlo porque es que estaba abandonado pero qué tal hizo una trampa o sea qué tal yo estoy cayendo en su trampa es lo que yo quiero saber capaz si me está esperando y vaya no pues retiro lo dicho bueno en sí me sirve para irme o sea tengo que recuperar posición para que nadie me esté vigilando o algo entonces siempre los teletransportes aleatorios te mandan cerca de lo que es la orilla siempre es como un máximo de 200 kilómetros más o menos por si quieren buscar a alguien es más o menos unos 200 kilómetros así a lo que los manda de límite uno a veces como hasta 300 es dependiendo bueno a ver creo que quién era este de aquí quiero ver quiero ver quiero ver pero hay mucho peligro o sea este está activo mmm a ver bueno 333 está recolectando regreso la mmm me la juego yo diría que sí a ver vamos a explorar rápido a ver qué sucede también esta es la posibilidad de que hay muchos castillos y que son menores de nivel e igualmente me ganan en esta y si ay por dios lo que les digo a ver pues uff el 40s es peligrosísimo vamos para acá aquí me gasto mucho de lo que son este a ver si me gasto siempre mucho teletransportes o sea haciendo estas cosas siempre tú bueno vale lo único que sé es que en este en esta incursión pues no voy a ganar tanto es que lo que les digo o sea por llegar tarde uno se pierde todo o sea y es como que es una es una tontería o sea porque todos ya estuvieron farmeando o sea es más que obvio que todos estuvieron farmeando a ver vamos a ver tú no tú aunque tengas a un millón de eso pero da poco eso es tu límite ya siento que me está llegando alguien por detrás vale venga venga venuda a la sur vámonos de aquí yo creo que me terminaré yendo al a este vamos a ver tú capaz si tú tienes un millón de tropas jajaja nada tampoco creo o sea pero pero pues nada o sea nada más por internet miren eh o sea vamos a aprovecharnos de es más mira con pura caballería yo creo o sea así mero y bueno en lo que les estaba diciendo entonces también me quería fijar pues en lo que es el reino este este es muy peligroso este reino la verdad estuvo estuvo no sé es que es muy fuerte la verdad ahorita había uno que estaba atacando a mi alianza que era como de diez mil estadísticas once mil y pues como saben pues no es rival para mí en parte porque no le conviene o sea a ver tú tú tienes bastante poder qué es lo que les digo o sea o sea mmm la verdad es que más marcas ya no tengo entonces qué es lo que puedo hacer yo no digo que ahora mismo estoy buscando o sea yo no más quiero kills yo quiero kills a ver cuánto llevo más o menos llevo como siete minutos o ocho de de video entonces bueno a ver es que como les digo o sea más o menos cuando yo ataco o juego esto duro entre una hora o así entonces para hacer un video pues perdón queructo es un poco difícil en parte pues como les digo llegué tarde si hubiera estado ahí en cuanto sea el reinicio pues vaya ahorita pillan tras pillada tras otra pillada a ver me voy a venir aquí a ver qué ya que estamos en este reino pues hay que aprovechar o sea porque si no nunca o sea esto es que son como granjas pero en sí yo yo lo que busco son son tropas o sea yo lo que quiero son tropas me gusta matar tropas este 32 no se que hace aquí a ver tú a mi me gusta por lo general buscar este como castillos de alto nivel o sea tampoco tan alto o sea que no sea tan disparejo contra mi pero ustedes me entienden o sea a ver tú uuuu vaya por dios vaya por dios quien eres tú vaya por dios bueno creo que acaba el video no es cierto no acaba pero en sí esto es peligroso ok porque porque este si tú estás como atacando así que entonces pueden ser como blancos ok pueden ser como decir blancos para que cualquiera te pueda atacar y ahí sí vale tu ruro o sea se pueden aprovechar hasta los más fuertes de este nuevo rey no pueden evitar de que hey están atacando en tal parte y yo meh vete a tomar por otro lado o sea quien te quiere a ti quien te quiere a ti a ver que estadísticas tú tres mil meh venga tú te vas para no sé a dónde no sé a dónde no tal vez ya le está llamando a los demás la verdad está usando la llamada de emergencia no sé a ver veamos 17 me he gastado como 5 teletransportes nada más voy a esperar a que se regresen las marchas tampoco tengo prisa siempre lo que les recomiendo es que cuando las marchas regresen tengan aquí algo porque siempre les pueden el peor error que pueden hacer en cualquier otro castillo es de que se les pongan aquí aquí o sea que les lleguen aquí directamente al lado porque uno se va a dar cuenta por el simple oído o sea pero bueno así como les digo al fin y al cabo pues eh es que miren los recursos o sea y las kills pues da igual o sea es que todo está vacío no me van a dar nada mmm veamos si yo me voy al 5 ah caray qué pasó aquí yo tenía alguien marcado aquí Loki sí Loki pero quién era el otro Blackpink pues se fue al parecer o sea yo tenía alguien aquí marcado y pum se fue creo que era un 33 33 no recuerdo la verdad pero bueno dije que no iba a hablar tanto en este vídeo y es lo que más estoy haciendo pero en fin mmm no sé es que estuve ahorita antes de empezar el vídeo estuve investigándose alrededor pero es que no había nada o sea a lo mucho pues pues te la paso a atacar a este pero si no tiene nada que al fin y al cabo eh me van a costar miren 4 bueno bueno ya que yo soy R4 voy a atacar al 885 ya que ellos están atacando mucho a mi a mi reino pues yo los voy a atacar a ellos en sí a ver venimos a tienda de la incursión asignar recursos me voy a asignar 4 oh oh no no siempre casi me ando confundiendo y siempre se los asigno a mi líder entonces ahí está 4 para mí que te vienes para acá y bueno pues esto es todo así o sea ya me he regresado nunca me han regresado la verdad cuando yo siempre ataco nunca me regresan pero eso es lo que pasa siempre cuando tú llegas tarde porque ya hay más activos ya están todos más atentos y cuando tú llegas al cubo reinicio pues hay muchos con el escudo abajo entonces pues se les va ay por dios tío a mi que me importa si tienes eso yo lo que quiero es atacar a ver no tiene nada nada de nada es lo que les digo o sea porque este no tiene nada ni recursos ni nada voy a usar esto a ver mis tropas que no han regresado es que no puse el aleatorio cuando las tropas pues todavía van ahí pero en sí pues como les digo esto es así o sea me voy llego me voy no sé pero ya que estamos en este reino pues bueno voy a hacer unos últimos ataques aunque como les digo pues tampoco es como que vaya a salir a cada un video como yo les digo así ehm algo pues en grande porque los que yo quiero atacar ehm creo que me hace interesante a ver voy a aplastar a este monstruo la verdad a ver tú ok ese lagazo ahí no me gustó vaya por dios tú también pero a mi que me interesa a ver a ver tú se puso escudo ¿por qué me hacen esto de...? no tienes nada aquí tienes un escudo tremendo gay a ver veamos ehm vaya estaba aquí cerca a ver es que como les digo es que están todos 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 por ahí por ahí nomás escondidillos vivillos todos no quieren morir no quieren que les mate las tropas en sí pero pero pues nada o sea esto es así o sea suele suceder que hay buenos días hay otros o sea igualmente después cuando acabe este video pues voy a seguir atacando ¿no? o sea voy a ir viendo por ahí en que otras castillos o cuentas por ahí escondidas hay pero mmm veamos pero en sí pues es peligroso lo que estaba haciendo porque no me he movido de ahí del lugar pero bueno lo voy a hacer ya que así mero porque es que una de dos o me atacan o o me corren ¿no? así o sea porque estoy en pleno territorio o sea cualquier R4 o el mismo R5 pues me puede sacar de ahí nada más así como quieran ¿cuánto llevo más o menos de video? llevo 15 minutos ya o sea mmm hmm veamos veamos aquí no sé ni quiénes son creo que estos son de la alianza que nos estaban atacando ¿no? a ver pfff es que nada o sea todo, todo, todo está vacío todo rara la persona que me encuentre con recursos o o con tropas o sea es que yo quiero matar tropas todos los castillos fuertes están están en escudo o sea es que yo no sé yo no sé no sé es que es lo malo es como le digo es lo malo de que de que me haya conectado un poco más tarde pero es que era inevitable o sea estaba trabajando no no podía hacer otra cosa más a ver por aquí por aquí casi que me lo reviso a ver por aquí escucho marchas es el mismo que se que este que se tapó ahorita a ver por aquí es que nada o sea ustedes mismos pueden ver yo trato de encontrar personas pero no las encuentro no hay no hay mucho por ver no hay castillos y los castillos que hay pues están con escudo entonces mmm bueno en sí pues de que les podría hablar en sí o sea tenía también algunas dudas hace rato que estaba trabajando oh aquí está Blackpink mmm bueno supongo que si se movió el juego fue por algo mmm entonces quiere decir que es fuerte que hacemos 300 oye por qué me das por qué me das lag ahí está 285 mmm muchas tropas a detener muchas estadísticas es que yo no me fío de los de 35 la verdad porque en el 35 muchos lo que hacen es aumentar estadísticas y dejar de lado lo que es ya el castillo que es exactamente lo que yo voy a hacer ah bueno pero a lo que iba era mmm que ustedes los que me ven en sí o los que me llegan a ver en algún futuro y vean este video mmm miran a otros youtubers sobre bueno o sea habla inglesa o habla hispana mmm sobre este juego o sea porque yo si miro varios así pues ingleses o así pues que juegan Revenge uno Revenge 3 algo así se llama mmm Night 10 también se llama el otro mmm no sé hay varios hay varios en sí que están por ahí que son pues obviamente castillos muy grandes que por lo general pues los castillos de hoy en día mmm acampamento bárbaro que voy a hacer que puedo hacer Deep Sunshine la ataco mmm que puedo hacer tu ay bueno es que no creo me voy a poner por aquí y lo voy a atacar vamos a atacarlo vamos a atacarlo vamos a atacarlo pum no sé en cuántas tropas tenía la verdad pero eeeeh si no ya puse escudo pues bueno vale o sea pusiste escudo pero después de cuántos años a ver no sé porque ahorita me está yendo mal o sea todo me está yendo mal jejeje ah bueno y como les decía no sé si miren a a otro uuuh tú este minuto estás preparado no ahorita la verdad como les digo pues vamos a ver es que luego la marcha tarda un montón ah y como les digo entonces yo miro pues a varios youtubers en sí y pues no sé o sea algún día yo también pues voy a ser obviamente fuerte no como lo hubiera atacado por nada o sea es que es que vaya vaya menudo tontería ay pues en sí pues sí o sea hay mucho así ahí puedes aprender mucho no sé comenten la verdad si miran a alguien más porque no sé no sé quiénes miren yo en sí pues a los que les mencioné pues a los que miro pero bueno en sí pues creo que de este evento no voy a sacar mucho por más que haya atacado y todo es que llegué tarde ese es el problema pero en sí pues no quiero esperar aún el vídeo quiero ver aún un reino creo que no he visto uno cuál sería el 870 no me acuerdo vamos a ver si por aquí hay por aquí tiene que haber sido uuh vaya pues mira bueno sí que va a andar a ver uuh uuh es que este es el problema o sea mmm qué hago es que sé que está reforzado yo atacaría este pero yo sé que está reforzado porque son de la misma alianza por este ahorita bueno lo que voy a hacer es me voy a dar teletransporte voy a hacer la incursión ah no aquí no era es el cofre abre el cofre asignar recursos creo que ahora me van a cobrar 5 no sé vamos a agarrar 5 y cuando mire que este lance una marcha es lo que yo trato de planear o sea algo así eh quién está atacando por aquí uff uff es imposible o sea no no puedo hacer eso que tengo planeado o sí es que este es el que les digo que tiene estadísticas de 10.000 y 11.000 y por qué me lo encuentro por todos lados parece como si supiera de mi existencia yo nomás quiero ver que mande una marcha lo que haría es venirme aquí más o menos le doy aceleración me teletransporto al lado y pum me voy yo digo si no o sea si me sale bien la jugada pues lo puedo mandar a volar pero si no eh pues eso quiere decir que bueno también depende si se mueve no pero puede que tenga más estadísticas que yo uno nunca sabe y al final pues termine pillando yo solo pero lo único que sé es que creo que sí están reforzados porque si este está aquí sin atacar por alguna razón mmm no sé tampoco es como que me la quiera jugar pero está reforzado no no sé viendo su dragón tiene todos todos los libros de león o sea el nuevo que salieron entonces y de broma voy a atacar como les dije ¿qué pasó aquí? Julio te ha enviado los siguientes juguetes bueno si vaya vaya por dios que se me envían eh a ver tú no sé qué no sé no sé es que no sé qué hacer o sea aquí aquí se hay castillos pero tú ¿qué estás haciendo aquí? estos están demasiado rodeadísimos estos están enfermísimos están enfermísimos es que tampoco o sea si yo le metiera dinero a este juego obviamente estaría un poquito más más fuerte y eso pero tampoco puede ser mucho más o sea yo si acaso o sea me puedo meter con los de mi nivel como 34 ¿Julio César? ¿Julio César? ese es mi nombre Julio César voy a venir aquí nada más por para saludarlo para ver qué onda con Julio César porque es que ese es mi nombre bueno si muchos no lo sabían pues me llamo Julio y pues es mi segundo nombre César de ahí más o menos viene el JC del Roca el Roca pues en algún futuro puede que lo sepan a ver quiero ver quiero ver quiero ver qué es lo que tienes yo también ya quedo aquí a ver a ver tú no tienes nada Julio por favor dime que tienes algo para mí Julio menú una desgracia para el nombre que tienes pero pero bueno son ¿cuántas pillas? pero bueno aquí tienes 200 y cacho entonces vamos a ver vamos a ver tú yo supongo que este sí va a tener algo a ver sin drago hmm y sin recursos pues vale entonces ahora ¿ahora qué hago? ustedes díganme ¿ahora qué hago? o sea ya casi si pasan media hora de de video yo creo que nada más haré un último ataque ¿a quién se lo voy a hacer? pues hmm ¿quién era? Blackpink no estoy... no te poniste escudo vaya por dios bueno pues yo creo que lo vendría dejando por aquí el video la verdad o sea estoy un poco triste porque bueno recursos un poquito cajita kills pues no sé la verdad cuántas he hecho yo creo que muy pocas también y es que pues es es lo que hay o sea mmm al fin y al cabo pues si no se pudo pues pues no se pudo porque faltan bueno no falta nada ah este es de mi ¿pero qué haces aquí? por alguna razón tienes escudo ¿quién te asustó? alguien tuvo que asustarlo bueno tampoco creo eso pero como les digo en sí tampoco hay mucho que yo pueda hacer bueno me voy a ir teletransportando o sea porque es que sin más tal vez regresando a mi rey no pueda encontrar algo a ver ¿dónde está? marcado el portal aquí sería me pongo a regresar a casa lo que tal vez voy a estar haciendo la verdad fuera de lo que será el video pues sería estar reforzando mis aliados o algo y pues a ver qué es lo que sale pero como les digo pues espero que les... vaya que caí donde mismo ¿no? espero que les haya gustado el video espero que les haya... no sé o sea es que en sí como les digo fue más desgracia que nada no sé cómo vaya a ser el título yo creo que es un título triste pero en fin espero que para los próximos eventos de matar yo tenga tiempo y pueda grabar desde el mero inicio pero... más o menos es también pues lo que me gusta enseñar me gusta enseñar en sí de todo que hay veces en las que pues sí va bien otras veces en las que va mal más o menos así pues como yo estuve haciendo es como más o menos ataco en verdad me gasté muchos tres transportes como diez y de los aleatorios pues unos ocho yo creo pero... pues nada o sea es que así suele suceder que por lo general pues bueno tampoco es como que tenía muchos ánimos así de grabarlo porque estoy cansado la verdad del trabajo trabajar en un gimnasio es muy cansado y pues en fin como les comenté pues espero y dejen en la caja de comentarios a los que me vean obviamente que otros youtubers si es que ven de este juego quiero que mencionen cuáles son cuáles son sus nombres para más o menos saber yo si es que los identifico o no o sea y pues en sí nada más sería eso o sea si es que estaban comiendo cuando miraban mi video pues provecho la verdad y pues nada tal vez no fue demasiado entretenido pues como yo les acabo de decir pero espero y en en futuros videos en futuros eventos de matar pues sea un poco más interesante esto porque la verdad ahora mismo todo estaban con escudo entonces pues así así no y pues bueno yo vendría dejando por aquí el video y nos vemos hasta la próxima adiós